Venga, va. No pasa nada. No, ya me he cambiado. Vale, gracias. Ya ha muerto el primero en la partida. Venga, tío. Yo he tocado a dos. He matado uno. Mierda, detrás. Venga. Me he matado, me he matado. Me he disparado. Me sale de pantalla en rojo. La pantalla en rojo es porque vas por delante de todo el mundo. Me ha arrestado. Hay daños por caída. Sí que hay. Tu casa. Tu casa. Mierda, me sale uno justo cuando estoy parando el otro. Joder. Tío, lo sigo primero yo. Desde hace media hora, ¿sabes? Ey, continua, continua. Tu tío, ese pavo macho que le he reventado. ¿Lo han matado? Lo han matado. Vale, ahí sí le han volado. No, me lo han quitado. Soy yo. Me lo han quitado. Me lo han quitado. Sí, te lo han quitado. Tú tío, no veo a nadie, macho. Tío, no veo a nadie. ¡Se va a volver a llevar algo por favor! Yo siquiera, si casi le mato a ese. No, me ha basado otro viento. ¡Esta! Joder, me suicidio y me suicidio. Copeta. Yo también. Una recortada doy. ¡Hostia! Venga tío, acabo de aparecer y me mato un boss. Joder. ¡Ah! ¡Madre mía! Puesta matar recortada, es muy lenta. Toma. Creo que se mata el que va en cabeza. Va de arriba. Me han rentado. Me he tirado con la METB. A WP voy ya. 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 ¡Ah! De frente. Y yo cambiando de arma. Pero mira, ¿no la mato? Sí. ¡Venga tío! Aparezco y tengo uno detrás. ¡Venga otro detrás! ¡Uy tío, le he matado! ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga otro detrás! Me cae el tío de la cabeza. ¡Ah! No puedo. Fui sola. ¡Ah, ya! Ok. Con caes. ¡Venga tío detrás! ¡Madre mía lo que me echo ahí! Venga tío, campeando Venga, a tu casa Venga tío, la pistola Venga tío, la pistola Venga tío, de frente mía No, me la han quitado Venga tío, venga tío, déjame Un segundo, por favor Y eso, por salir Venga tío, me aparece uno por la espalda Hola bebé Ha matado a revolver, tío, un pavo Tío, le he reventado Joder Bien, me ha matado No Venga tío Me he puesto a matar con pico a la toble Cuidado el cuchillo No No, vamos de frente con dos tíos Le he dado a uno un revolverazo y me lo han quitado en la cara ¡Vamos! Le he matado, ¡Vamoo! 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 ¡Veintimado, es que os ha ganado! ¡Que bueno! ¡Diooooon! ¡Que me ha costado! Yo me piro de una